Bueno, reforzó la seguridad de los municipios afectados por hechos de violencia en la región de la Araucanía. En tanto, su intendente Víctor Manoli convocó una mesa transversal con sus antecesores para encontrar una solución política. Para hablar sobre este tema nos acompaña hasta ahora Fernando Pairicán, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer. A ver, vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto, pero antes, ¿cómo evalúas tú lo que está sucediendo en la región de la Araucanía con este conflicto en la región que muchos dicen tiene de todo? Tiene desde la postura, por ejemplo, de algunos de que hay presos políticos en Chile, también desde lo que la ciudadanía puede llegar a este autodetalismo, digamos, a llegar a tomar la decisión e irse por sobre las leyes. Hay un punto de inflexión, hay una situación que ha sido más bien latónica en los últimos años y para qué decir en los últimos siglos. Hay una crisis general en el país a raíz de la pandemia. Y esa pandemia ha generado también una activación, un activismo de parte del movimiento Mapuche y sobre todo de los prisioneros políticos que han solicitado ante la coyuntura de la pandemia el cambio de medidas cautelares principalmente en sus comunidades, que parece el espacio más protegido para poder enfrentar la pandemia. Esto está en torno al convenio 169 de la OIT que recomienda formas de prisión distintas a la cárcel. Y en ese ámbito algunos presos políticos han cumplido su etapa de condena, que les permitiría a ellos solicitar beneficios. Y básicamente que no es la libertad, como lo plantean algunos agricultores, no están solicitando eso. Lo que están solicitando es el cambio de las medidas cautelares y poder llevar a sus condenas en sus comunidades. Pero no solamente domiciliarios, porque es más profundo aún, porque al ser de naciones originarias les permite poder desarrollar su tradición y costumbre entendiendo que son prácticas culturales milenarias, si lo quieres ver de esa medida. Es decir, antes de que exista la nación chilena esas prácticas culturales ya existían, por lo menos 100, 200, 300, o incluso hasta mil años antes. Por lo tanto, la economía internacional les recomienda. Y los mapucheros que están solicitando no es la libertad, están solicitando un cambio de las medidas cautelares para poder ejercer el derecho y la aplicación del convenio 169 de la OIT ratificado por los gobiernos anteriores. Fernando, quiero ir a un punto que es clave en lo que tú comentas y hacerte la pregunta. ¿Por qué piensas que hay presos políticos en Chile? El gobierno de hecho lo ha descartado, señala que los 11, 10 comuneros mapuches que están con esta huelga de hambre son presos principalmente porque pasaron por un proceso judicial, por la justicia y por delitos. Porque independiente de los delitos, varios de las acciones por las que están procesados responden a los movimientos autoderministas, sea recuperaciones de tierra, sea otro tipo de acciones de acción colectiva. Y en ese ámbito ellos sí son presos políticos en la medida en que la autonomía es el derecho a ejercer y a conquistar. Y en ese ámbito sí me parece que estamos hablando de una prisión política en la medida en que hay un proyecto detrás que son los derechos humanos fundamentales de los pueblos de Argentina. A ver, pero te pongo el caso. Celestino Córdoba, estoy leyendo aquí la información que finalmente pasa por los juicios, por el proceso judicial, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luxing en Macay. Sergio Levinado, condenado a 15 años por el delito de robo con violencia calificada, porte ilegal de armas. Víctor Yanquileo, 21 años de cárcel por delitos de robo con violencia y porte ilegal de armas. Y puedo seguir, pero a lo que voy. Hay procesos judiciales, hay cargos, hay delitos que fueron confirmados por la justicia y por eso de alguna manera raya en otro nivel de lo que se considera como preso político finalmente cuando es apresado por pensar y por finalmente manifestarse ante una posición política. Lo comparto, pero excluye a la otra cantidad de prisioneros que sí están por razones también políticas. Por eso yo creo que hay que analizar lo que dicen los presos políticos los casos también de cada cual. Pero la gran cantidad de los que están hoy día en huerta de hambre los principales sí están desarrollados por el tema análisis político. Ahora incluyendo ellos, los que están por lo que tú planteas, hay que ver cuál es el objetivo que tenían detrás de aquello, cuál es la naturaleza de lo que hicieron de los asaltos, etc. Entonces, vamos a buscar... ¿Pero así tú dices que el fin justifica finalmente el delito en este caso? No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que cada caso, porque lo que tú estás planteando es reducir un poco el discurso, el debate en torno a un eslogan. Lo que yo estoy diciendo es que es más profundo aún que eso, es analizar los casos y poder abrir el debate en torno a la prisión política y el ejercicio de sus derechos en este conflicto que hoy se ha seguido más radicalizando ante lo que estamos llevando adelante. Entonces, por un caso, dos casos, vas a desarrollar el conjunto de todo lo que está sucediendo en la europea, me parece que esa postura justamente es la que está generando una crisis hoy día de representatividad tanto en el país, en torno a lo que sucedió el 18 de octubre, pero también en torno a las naciones originarias que han solicitado la autodominación. Si no ponemos fin a lo eslogan, a la ausencia de derechos, y seguir pensando que esto es una traba para seguir avanzando, esto no va a terminar nunca, va a ser un círculo vicioso, que lo que tú has visto a raíz de tu mismo comentario es seguir subiendo los niveles de violencia a niveles ya que son, a mi parecer, difíciles de poder afrontar a través de la democracia si no se hacen reformas realmente profundas, por no decir revolucionarias incluso, en torno a los derechos fundamentales de los pueblos. Para ti, Fernando, una solución política, como muchas veces ha dicho, y hay que decirlo, cuando se habla de una solución política, llevamos años con esa idea, pero finalmente, claramente, no está funcionando o se está mal ejecutando en ese punto, hay un conflicto de la Araucanía que radica en una situación política, pero también en una situación cultural, en una situación de tierras, en una situación de la ciudadanía que habita en esa región, ¿esa solución política es lejana, está mal conceptualizada, podríamos decir, para efectivamente llegar a un entendimiento? Yo observo agricultores que hacen un llamado a la violencia, y no solamente pasan del llamado, sino a la acción. Eso un poco viene a plantear lo que ya sucede en Estados Unidos, hace mucho tiempo y en Europa, un racismo de carácter supremacista blanca en contra de las naciones originales. Y eso yo creo, cuando ya el racismo se convierte de esa manera tan radical, xenofóbica, que nos recuerda a las peores épocas de nuestra historia, y que el director del Centro de Estudios Interculturales Indígenas hizo una declaración en torno a que esto nos recuerda la peor época, o cosas que nosotros teníamos pensado que hayamos sobrepasado, es que yo creo que o seguimos avanzando en torno a los derechos fundamentales de los pueblos originarios, pasamos de la acción afirmativa a una acción política concreta, y ya no solo a la de aspectos simbólicos, sino a aspectos concretos, yo creo que es la única manera de poder evitar la violencia racista que hoy día se está tomando en el escenario de en el Walmau. Claro, lo que más da pena finalmente de lo que tú estás comentando, estoy totalmente de acuerdo, es el racismo que se hace evidente y que desgraciadamente a mí, por ejemplo, me da bastante pena pensar que en Chile siempre hemos sido racistas, hay un racismo que está radicado acá, uno podría hacer la diferencia con otros países, pero de todas maneras, hacia la etnia mapuche, hacia las etnias indígenas, hacia los migrantes, que ha sido también una situación altamente discutida, hay un país que es racista y que desgraciadamente se ve aún potenciado en este tipo de situaciones, eso ha sido arraigado, no podríamos decir, y ahí te hago la pregunta, pensar de que ese racismo solamente nace ahora como una chispa que se generó durante el fin de semana. Lo estudio de pensador y pensadora, no solamente en Chile, sino en Latinoamericanos, pero también en Estados Unidos, en persona de Angela Day en específico, habla un poco de que la asociación entre el capitalismo, la raza y género, como dice ella, explica un poco la situación de Estados Unidos, ni siquiera las grandes potencias capitalistas están ausentes de prácticas racistas y de respuestas antiracistas frente a eso. Chile, un país pequeño al sur de Sudamérica, por supuesto, que también tiene actos y situaciones de racismo, pero además que tiene especificidades, creo yo, que responden a la ausencia de una estructura política moderna en torno a los derechos indígenas. Es un país que en los últimos años se ha enfocado solamente en el desarrollo económico, y ese desarrollo económico no ha estado en beneficio de una población mayoritaria, y dentro de esa población mayoritaria, las poblaciones indígenas siguen estando en los niveles de pobreza mayor que el pobre chileno. Entonces, hay una pobreza racial igual en este país, de la cual yo agrego al mundo migrante, que muchos son pertenecientes a pueblos originarios, y esas reformas políticas son las ausentes, y es lo que un poco se estaba demandando en torno al cambio constitucional. No basta solamente con la producción económica. Historiadores muy antiguos, como Nival Tito, les plantean que justamente la crisis de Chile es ante la ausencia de reformas políticas para poder entender que esa modernización sea entendida por el conjunto de la sociedad y no solamente para algunos. Y la pandemia viene a demostrar, una vez más, que las diferencias sociales, o las diferencias de clases en este país, siguen siendo tan abismantes, tal vez, como lo eran en la década del 70 y como lo eran a principios de la década de los 90. Dentro de eso, los pueblos originarios estamos entre los sectores más pobres, ¿no? Y los que viven en el Gualmapu, sobre todo los que son vendedores, recolectores, en el trabajo de temporada que se cerraron antes, no logran tener un recurso para poder paliar el invierno, que además este año ha tenido condiciones climáticas mucho más duras, ¿no? En ese escenario, entonces, tienes además los presos políticos que, en el contexto de pandemia, han solicitado cambios de sus medidas cautelares de una prisión en la cárcel a poder llevar adelante su arresto en sus comunidades y poder practicar su tradición y costumbre, que es lo que el convenio no tenía de la OIT plantea. Fernando, conceptos como, imagen, concepto, medidas, claves, como reconocimiento constitucional, escaños reservados, ¿crees tú que son medidas, uno pensaría reconocimiento constitucional dentro de la lógica de lo que estamos conversando, ni siquiera habría que dejarlo por escrito, pero efectivamente es una demanda que tiene todo ese sentido. Este tipo de medidas están siendo, además de tardías, dicen algunos, finalmente sin sustento para poder llegar a un entendimiento entre las partes, para llegar a un cese o por lo menos un apaciguamiento de ese conflicto que existe? Nosotros planteamos, y hablo en colectivo, porque vamos a publicar un libro junto con el Centro Estudio Intercultural Indígena, con actores representativos de nuestro pueblo mapuche. Nosotros hablamos, siguiendo las palabras del alcalde de Giro, hablamos de una transición en las relaciones interculturales, una nueva constitución con perspectiva intercultural. Y eso nos lleva a plantear que lo que necesitan hoy día educarse en torno a los derechos de las naciones originarias es el pueblo chileno, es la persona común y corriente del pueblo chileno que hoy día necesita entender los derechos fundamentales de los pueblos originales. Y esa transición a la democracia de los derechos de los pueblos originales, nosotros lo llamamos interculturalidad, significa no solamente educar a los pueblos originales en torno a sus conceptos y su forma de pensar, sino a la sociedad chilena, y que la sociedad chilena se empape de la interculturalidad. Yo creo que eso es algo que el país va avanzando hasta el 18 de octubre. Las manifestaciones en la Alameda, en San Santiago, que es el lugar donde yo vivo, por lo menos mostraba que la población chilena estaba bastante presente. Lo que tú estás viendo acá es que como hay avance en torno a los derechos fundamentales, en la Araucanía, que es un lugar donde está dividido en torno a clases y razas directamente, hay sectores en Chile que se niegan a avanzar en estos derechos y que hoy día no solamente ejercen la violencia contra el pueblo mapuche, sino además desarrollan todo un discurso racial que nosotros pensábamos obsoleto. Pero está claro que eso sigue estando presente y hay que continuar profundizando en los derechos colectivos y en la educación intercultural para que esa población hoy día racial que entiende los derechos indígenas de forma negativa, sus hijos puedan entenderlo de una forma constructiva y positiva. Hay que seguir avanzando en las nuevas generaciones y que ellos sean, ojalá, recuerdos, malos recuerdos, creo yo, de un museo racial que existe todavía en Chile. Sí, hay un factor bien relevante ahí, creo que para el análisis, Fernando, que es cuando habla justamente de la interculturalidad. Aquí se generan bandos y es justamente, creo yo, y por lo menos con las conversaciones que he tenido, el centro de este problema histórico donde la comunidad mapuche no se siente chileno y los chilenos no se sienten mapuches, considerando que si uno fuera al mismo ADN, hay estudios sobre eso, tenemos parte de ese centro indígena, que es parte de nuestro país, de nuestra historia. Esto también de pensar de que estaban primero los mapuches, después llegaron los españoles, ya en el siglo XXI, finalmente no pensar en una nacionalidad propia con sus características, con sus diferencias, evidentemente, puede ser también el centro de ese problema y la falta de esa interculturalidad, de tomar bandos finalmente. La encuesta que han hecho tanto el CEP como el Centro de Estudios Institucional Indígenas longitudinal, dan cuenta de que hay un apoyo a las demandas indígenas, mapuche en específico, a las lenguas, donde baja un poco el apoyo en ese entorno a poder avanzar en el peso de los derechos colectivos. Por eso nosotros hemos sostenido como académicos mapuches que estamos ante un análisis multicultural en torno a los derechos colectivos. Es decir, reconozco a los indígenas en un marco de la cultura, en un marco de la lengua, pero no en torno a los derechos fundamentales, que es el derecho a la autonomía. Y esa ausencia de poder avanzar en torno a los derechos a la autonomía se expresa hoy día con esta actitud racista de parte de sectores chilenos en contra del pueblo mapuche. Son minoritarios, pero esa minoría no deja de ser consistente si no se detiene de alguna manera. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que es necesario avanzar en una nueva constitución plurinacional con características interculturales para poder debatir tanto en el Parlamento como en las políticas públicas que se crean en este proceso constituyente, incluso en torno a los escaños reservados que hoy día se está debatiendo. Hoy día se plantea que los escaños reservados deben ser de los partidos políticos. Lo que las naciones originarias plantean es que deben haber escaños reservados como pueblos originarios según su cantidad demográfica también en el país. Rafa Nui tendrá lo suyo, Aymara tendrá lo suyo, Los Quechos tendrán lo suyo, Los Mapuches tendrán lo suyo. Si no nos atrevemos a hacer esta reforma, vamos a seguir continuando en esta hacienda de violencia que lo único que genera es entregarle al país a las generaciones futuras niveles de intolerancia que yo creo que estamos todavía en un momento de poder revertirla. Pero yo lo veo con preocupación ante los hechos que sucedieron en Cuyicú y otros lugares en el Hualmapu. A ver, tomo declaraciones del Ministro del Interior Víctor Pérez que de hecho estuvo en Araucanía y hay todo un análisis con respecto a lo que fue su visita durante la semana pasada. El día de hoy dijo, creen en el diálogo a través de la conversación política y dijo que el Congreso debe construir, debe construir, contribuir, perdón, a resolver los problemas del territorio. ¿Qué opinas tú de esas declaraciones que entró con el Ministro Pérez hace algún rato y tú seguramente? Cuatro confusas. No sé muy bien qué él trata de entender por territorio. Lo más mucho entendemos el territorio de forma distinta, a lo que yo creo que él entiende. Y también me parece que es una respuesta posterior a lo que él mismo incendió cuando fue al Hualmapu. Fue y dijo directamente que no existan presos políticos, no quiso conversar con los dirigentes ni con los huertienes representativos de la prisión política. Entonces hoy cuando la hoguera se encendió, cuando Chile viene siendo criticado a nivel internacional por prácticas racistas, hace un giro en su discurso. Tú dices que es más reactivo finalmente. A mí evidentemente me parece que es muy reactivo y está suscribido en torno a la crítica que le han hecho a nivel internacional a Chile. Pero la primera actitud, lo hizo tanto en su entrevista que dio en prensa el domingo en declaraciones de radio que también señaló él fue a la Araucanía con un discurso en torno a la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo lo hizo tan explícitamente. Y creo que encender de esa manera en momentos que estamos en crisis pandémica pero además con un proceso constitucional a poco tiempo de inaugurarse creo que nos deja y nos dé entrever que hay un sector de la derecha chilena en este país que se niega a poder avanzar en los derechos fundamentales y colectivos y que son avances democráticos para mejorar y para oxigenar la democracia en este país que es urgente y necesaria y la actitud del ministro del interior me parece que es una pésima señal y espero que algún día la derecha chilena pida disculpas por las formas en que se ha negado sistemáticamente avanzar los derechos fundamentales porque ojo acá estas reformas se vienen debatiendo desde el año 90 y yo como historiador que he trabajado en torno a los archivos y he podido revisar fuentes y me he dado cuenta que ha sido el partido Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional los que se han negado en momentos de reforma constitucional los derechos indígenas primero contra el 169 de la OIEP luego hacia la declaración de la ONU del año 2007 entonces ese momento que había que hacerlo hoy día no solamente se ha desfasado sino que hoy día entramos en un nivel crítico y yo creo que ha sido principalmente por actores de la derecha Fernando Parical nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas muy buenos días muchas gracias a ustedes